Estamos en el evento de inauguración de la segunda importante muestra de piezas halladas por equipo polaco-peruano en Castillo de Warmey. La muestra se llama Los artesanos del Itewari del Castillo de Warmey y se basa en la presentación de una muestra pequeña de un acuar de primer hombre que hallamos en una de las tumbas del Castillo de Warmey que pertenecía a alta élite y a la vez era maestro de artesanía, maestro cestero. Eso es lo que vamos a poder ver en esta ocasión. Es, como dije, un pequeño mostrario de lo que brindó, o sea, lo que se encontró halló en esa tumba de primer hombre importante porque antes hemos hecho varios descubrimientos, pero eran mujeres, incluso la reina. Y la muestra, la exposición presenta este importante elemento de la embresía de los artesanos a la alta élite prehispánica. Todo lo que vemos está acompañado también por otros recursos museográficos que primera vez se van a exponer en Perú, incluido la famosa reconstrucción hiperrealista del rostro de la reina Wari de Warmey, la mujer hallada en el año 2012 por nuestro equipo en la necrópolis de Wari de Castillo de Warmey, a la cuyos ojos el visitante va a poder mirar en este instante. ¿Sólo un artesano ha sido encontrado en esta...? Encontramos ahí siete tumbas, algunas intactas, algunas removidas en tiempos prehispánicos, algunas guackeadas, pero es comienzo de nuestros trabajos en dicha galería funeraria. Primer paso de divulgación de los objetos que se pudo gracias a la participación de ilustres especialistas peruanos, incluso la barbellana Milagros Cervate hizo la conservación de todas esas piezas para mostrarlas al público.